Fotógrafos que debes conocer. Hoy les traigo al fotógrafo de la destrucción humana. Estoy hablando de Herman Clayson. Cuando Herman tenía 14 años, ya hacía experimentos fotográficos. Con una caja de cigarros y un lente, convertía en una cámara improvisada. Fotografió como nadie el segundo conflicto bélico mundial, aunque no quedan más que algunas de esas imágenes, puesto que en 1942, sus archivos desaparecieron como consecuencia de un bombardeo. Like si te gustó.